Como siempre decimos, Bolivia dice no, Bolivia dice no, Bolivia dice no, Bolivia dice no. Bueno, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no. Bueno, esa palabra, esa frase, este gobierno no tiene miedo. Nosotros somos, y siempre fuimos, la pierde en su zapato. Y quiero preguntarles a todos ustedes, vengo de la ciudad de La Paz para estar juntamente con esta tierra valerosa. Y quiero preguntarles, y quiero que le digamos a este gobierno criminal, porque para mí no es ni siquiera un partido político. Es un gobierno criminal de puros ladrones y corruptos, de puros narcotraficantes. Que lo único que están haciendo en este país es hacer daño. Y quiero que le mandemos un mensaje. Acá no estamos de la izquierda, acá no estamos de la derecha, acá somos ciudadanos patriotas. Que vamos a salvar Bolivia. A partir de la unidad vamos a salvar Bolivia, porque eso es lo que queremos. Ayer me voy a decir, quien se cansa, quien se linde, vamos de nuevo, masistas de nuevo. Muchísimas gracias, le cedo al compañero de Sucre.